¿Alguna vez habéis pensado cómo reaccionaríais si os dicen que os van a regalar un Dodge Charger? Pues a nosotros nos llegó un mensaje de que había un Doge abandonado por algún sitio de Valencia que fuéramos a recoger lo que nos lo regalaban. Pues allí que fuimos y nuestra sorpresa fue que era un Dodge Charger del 73. Así que en este vídeo no te pierdas la aventura que tenemos yendo a recoger una joya totalmente abandonada de la cual no teníamos ni idea de la que iba a ser. Esto es Rocket Wolf Garage. Bueno, chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo. Ya lo habéis leído en el título, que nos han dado un chivatazo que lo podemos coger, por así decirlo. Nos lo regalan. Nos ha llamado esta mañana Carlos y dice, chavales, me han dicho que hay un Doge por ahí en un sitio X. No lo vamos a decir, obviamente. Hay un Doge que lo podéis coger para vosotros. Donación a Rocket Wolf. Bueno, a Carlos. O a Carlos, bueno, exacto, a Carlos. A quien conoce. Yo creo que es un Doge Dart, porque en la época la gente esta mayor dice Doge. ¿Pero te imaginas que es un Challenger, un Charger o uno de estos? Ay, yo no creo que sea un Challenger. Si es un Challenger. Si es un Challenger mola, pero si es un Challenger. El Challenger mola. No, pero a ver, será un Dart, pero bueno. Sí, porque los Dart se usaban mucho en España. Todo legal, ¿eh? Sí, 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 todo legal. Con permiso del dueño de la nave, de hecho nos ha dado las llaves. Y bueno, vamos a ver primero qué coche es, el estado y demás. Y oye, si nos mola, pues puede salir un vídeo guay. Y dicho esto, vamos al lío, ¿no? Vamos, estamos ya a un minuto. Estamos ya a un minuto, vale. Vamos para allá. Ya a la derecha. Luego tu destino estará a la derecha. Ah, pues ya estamos. Que la gente nos aparta. A ver. Tu destino está a la derecha. Vale, hemos llegado, chavales. Hemos llegado. A ver, tiene pinta de haber... Tiene pinta de haber cosas. Uy, 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 que nos ladran perros. Sí. O sea, espera, que cojo las llaves. Ah, sí. Vale, creo que está aquí. Se oye ladridos, ¿eh? Se oye ladridos. No, pero será de la otra nave. Será de la otra nave. Bueno, pues vamos a entrar. A ver, ahí está, vale. Vale, aquí creo que están los interruptores. Uy, se ha acabado de esto. No, pero no va. ¿No va? Bueno, pues vamos a ver. Vamos así. A ver, cuidado. Uy, aquí hay un remolque. Uy, uy, uy. Madre mía, no se ve nada. Esto está muy oscuro, ¿eh? En la calle no era tan de noche. ¿Qué? Tienen aquí un remolque para los... Pues no sé. Ah, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No sé lo que es, pero es muy grande, ¿eh? Mira, mira. ¿Está aquí, es esto? Sí. A ver las ruedas. Está lleno de mierda esto, ¿eh? Y de... Mira, mira esto, qué guapo. A ver. Esto no lo podemos llevar para decorar la nave. A ver, si nos vamos a llevar a un coche, lo metemos dentro, tampoco creo que pase mucho. Espera un momento, a ver, a ver, a ver. De momento he visto un poco que es como verde. Es grande, ¿eh? Pero se ve grande, ¿eh? Mira, aquí hay un montón de cartones y de historias. Quitamos la... Está con la lona, la... Bueno, la quitamos, a ver. A ver, que parece que estemos robando, pero en verdad nos lo están dando. Tenemos la autorización. Graba así, destapamos y así vemos la sorpresa. ¿Nos sorprendemos? A ver, como si ya aquí... Mira, una paella, tú, ahí. Sí, se nota que estamos en baile. ¿Lo quitamos o qué? Vale, va. A ver. A ver. No. Un momento. Esto, esto no es un DART. Dey, 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 dey. ¿Es un Charger? ¿Un Challenger o un Charger es esto? No, yo sé que esto es un Charger, ¿no? ¿Esto es un Charger? Dey, 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 dey. No me fastidies que esto es un Charger. Vamos a ver. ¿Cómo que...? Vamos con la coña del DART, de que si es un Charger, un Charger. Vaya, yo lo siento si no se está viendo bien, pero me estoy poniendo muy nervioso. Esto es un Charger. Vale, aquí pondrá el año. 73. Mira la matrícula. ¿73? Sí. Es del 73. ¿Un Charger es del 73? Me estaba... O sea... Pero esto es verdad que se lo han dado a Carlos. O nos lo ha jugado Carlos. Y ha dicho, no, no puedo ir. Y quiero ver vuestra reacción. No, ahora lo llamamos. Escúchame. ¿Qué color es ese? Es como un verde raro, mirad. Me cago en la mar, dey. Huele a viejo, a cerrado, pero no... Se ve que está... Escúchame. Y el interior está muy bien, ¿no? Sí. A ver, ahí está esto muy sucio. Está como... Mira, esto está dejado así y tal. O sea, yo quiero ver el motor. Ah, es verdad. Vamos a ver el motor. Bueno, mira, el techo está todo corroído. Esto sería de vinilo, ¿no? En su día, ¿o qué? Sí, seguramente. La luna parece que está bien. Que la luna siempre es un problema. Está bien, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, lo que está pasando en este vídeo no es ni medio normal. O sea, nosotros pensando que era o un Dart o un 3700 de estos, un GT... No sé cómo se abre el capó. Pues habrá que abrirlo. A ver. Tendrá que abrirse de algún lado. Ah, mira, mira, sí que tiene motor. Sí, sí, mira, mira. Ahí lo vemos, el motor. Está oxidado, ¿eh? Es V8. V8, sí. Moraría abrir esto, ¿eh? Que estamos aquí en la nave. ¿Tú sabes qué coche es el que hay aquí? ¿Doch? Yo digo un Dodge. Pero tú sabes cuál es. ¿Tú sabes qué Dodge es? No. Es un Charger. ¿Un Charger? No puede ser. Un panadero no ha visto un Charger en la vida. Escucha. ¿Qué es un Charger? Ahora... Que sigue si te mandamos una foto. ¿Un pasado de fotos? ¿Un pasado de fotos? Sí, sí, sí. O sea, llama a Fran y que venga mañana mismo a por él. Voy a ver Fran o Rafa con la plataforma. Y nada, está muy oscuro. No hemos encontrado donde hay luz. No sabemos ni siquiera si hay luz. No, no. Pero, pero bueno, mañana mismo lo sacamos de aquí. Sí, mañana que llame ahora Carlos a Fran, el de la grúa. Sí. Y mañana lo llevamos a la nave. Y lo vemos un poquito más con luz. Pero, madre mía, madre mía. Pero, Carlos, qué suerte tienes que te han regalado un Charger. Madre mía. Yo estoy flipando. O sea, estoy flipando con que tengamos un Charger al día siguiente. Bueno, chavales. Day, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estás aquí. Ya estoy aquí. Ya has venido. Te hemos hecho el trabajo duro de traerlo hasta aquí. Eso me han contado. Eso me han contado que habéis estado por ahí haciendo cosas. Lo hemos traído. Y bueno, Carlos lo ha limpiado un poquito. Sí. Y bueno, aquí ya se puede apreciar bien. Le hemos quitado la gran roña. Madre mía. Lo que yo le pregunto, Carlos, es ¿quién te ha dado el chivatazo de que estaba el coche ahí? Pues esto, mi vecino de enfrente, el panadero, Chema, que está justo delante de mi casa. Y claro, me ve siempre llegar con el Camaro o con algún coche. Y me dijo, bueno, hablando con él un día, tal, el pan, no sé qué. Pues os he visto en el canal, me mola. Mi tío tiene un 2G ahí en el campo. Sí, porque te dijo un 2G, ¿no? Un 2G. Esto es como cuando nos avisan, ¿no? Claro. Tiene un coche antiguo allí, luego es un Calibra. Un 600. De hecho, nosotros creíamos que era un Dart. Sí. Íbamos pensando un Dart o un 3.500 de estos. Sí, de hecho lo íbamos a colgar por ahí por la pared. Sí, pero no es la primera vez que nos pasa, que nos ofrecen un coche. Ah, mi primo tiene un coche viejo o mi tío, no sé dónde. Y luego vamos y no es lo que esperábamos. Resultaba ser un Charger, ¿sabes? Un Charger. Es que encima, porque es del 73, ¿no? ¿Has visto? Los Chargers del 73 normalmente, las fotos que he visto, tienen los faros fuera. Pero estos son escamoteables como los de Toretto. Ah, y eléctricos además. Y eléctricos. Que normalmente van por vacío y es un coche de convertirlos. Estos son eléctricos directamente. Ostras. Vale, ¿te has documentado el motor cuál es el que lleva? Porque lleva motor, lleva motor. Sí, 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 que lo hemos visto antes. Está para restaurar todo, pero lleva motor. Lleva un 400. Sí, sí, sí. Que es un 6.000. Es un 6.600. ¿Es un big block? Sí. Buah. Sí, 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 sí. Está todo para hacer, o sea, está el bloque únicamente. Sí que gira, hemos visto que gira, pero hay que restaurarlo todo. Exacto, vamos ahora a lo importante, o sea, nos hemos encontrado esto. No es que arranque y ya vamos. Claro, ahora requiere faena, faena, faena por un tubo. ¿Vemos el interior? Vamos a ver el interior porque, a ver. Mira, esto es lo mejor de estos coches y es que un coche, creo que tendrá esto 50 años, y sin gomas, todo medio podrido y escucha la puerta y la... O sea, sin empujar apenas, cierran bien. Sí, y suena gordo. Hemos tenido coches que de ese cierre se oyen todas las varillas. Sí, es verdad, es verdad. Y, madre mía, qué espectáculo de coche. ¿Qué intenciones llevas, Carlos? Ahora que ya lo tienes aquí, ya, bueno, tiene la documentación que estaba todo dentro. ¿Qué intenciones llevas? Pues, a ver, esto es un coche que es el Torino 2.0, es decir, vuelve a ser... De hecho, el color, todo el tamaño me recuerda mucho al Torino. Sí, es muy parecido. Y recordemos que vendí el Torino porque era un coche grande, que se me hacía incómodo. Y, de hecho, en mi top 10 no estaba este coche porque lo mismo, porque era un coche grande, porque tal. Y ya acabó el Camaro. Entonces dices, ¿y ahora qué vas a hacer con el coche que no querías y tienes? Pues, de primeras, lo voy a poner en Wallapop a vender. Sí. Si se vende, bien. Y si no, lo restauraré. Porque, a ver, sitio tengo. Sí. O sea, no te molesta, está aquí, no pide pan. No me molesta tenerlo aquí. No me molesta restaurarlo y tenerlo aquí. Y no me molesta tenerlo, pues, como, oye, un segundo americano o yo no sé. Igual lo acabo y me acaba gustando más que el Camaro y, a pesar de la incomodidad, me quedo con él y vendo el Camaro. No lo sé. La idea es, de momento, dejarlo aquí así como está. Un tiempo hasta que acabes tus otros proyectos. Exacto. Ya este año, como sabéis, la Eco va a tener prioridad y el Camaro está ya terminado, con lo cual, a este no le quito ni un tornillo hasta que acabemos. O sea, que si se vende bien y si no, a restaurar. Si es lo bueno de estos coches. Sí, y chavales, igual, cuando estéis viendo este vídeo, el anuncio ya está puesto en Wallapop. Sí. Porque antes le has estado haciendo unas fotos, ¿no?, para subirlo. Sí, sí, sí. Buah, pues, increíble. Brutal. Yo si pudiera, me lo compraría. Brutal, brutal, brutal. Pero épico, épico el vídeo, ¿eh? Brutal experiencia, brutal anécdota, brutal coche. Esto es espectacular. Bueno, le invitarás algo a tu vecino el panadero, ¿no? Puedes le comprar el pan un par de veces. Y ya está. Unos bollicados y ya está. Veremos qué hacemos con el Charger. Mucho contenido. Suscribiros, no olvidéis comentar. Darle like. Y nos vemos el domingo que viene en otra aventura de Rocket World. Por supuesto.